¡AJ STYLE! ¡Estoy feliz! Este muchacho me llena de orgullo. ¡Muy buenas, fanáticos del wrestling! Bienvenidos a mi análisis y resumen de SmackDown 4 de octubre de 2024. El show comenzaba con el regreso del fenomenal, el talento personificado AJ Styles, ya que el cantante de Country Hardy lo presentó y de verdad que se le echa de menos al fenomenal, ya que un talentazo como él es uno de los mejores activos que tiene WWE. El público recibe a lo grande, al talento personificado y él dice que los había echado de menos. También comenta que es apropiado estar en Nashville esa noche, ya que es el lugar donde todo comenzó para su carrera. ¿Por qué? Porque Nashville fue el hogar de TNA y AJ estuvo en TNA durante más de 10 años. Él dice que durante los últimos meses ha hecho cosas de las que se arrepiente, pero que no está esa noche para hablar de ellos, sino más bien para reconstruir su legado. Dice que hay muchos luchadores que no sienten simpatía por él, que son luchadores que necesitan ser recordados que SmackDown es la casa que AJ Styles construyó. En el proceso hace su cambio a Face, ya que AJ Styles muestra una actitud muy diferente a la que tenía hace unos meses en su rivalidad con Cody Rhodes. Carmelo Hayes lo interrumpe para informarle que durante su ausencia él ha cargado con SmackDown. Dice que es un gran fanático del fenomenal, ya que recientemente ha firmado un contrato de leyenda. Aún así, dice que quiere hablar de él mismo y no de AJ Styles, afirmando que merece ser el campeón de los Estados Unidos y no LA Knight. El fenomenal cataloga a la megaestrella como un tío muy duro que lo enfrentó en WrestleMania y que incluso irrumpió en su casa, pero Carmelo lo interrumpe tapando el micrófono para decirle que él no escucha consejos de un tío que se rindió. Ante ello, AJ le dice a Carmelo que si fuera lo suficientemente bueno, ahora mismo sería el campeón de los Estados Unidos. Y Carmelo contraataca diciendo que si AJ fuera fenomenal, ahora mismo sería el campeón de WWE. AJ Styles lo reta a un combate individual, pero Carmelo Hayes lo termina rechazando. Hasta que el campeón de los Estados Unidos, la megaestrella LA Knight, entra en escena para la emoción del público. Él deja bien claro que no es amigo de AJ Styles y que la última vez que lo vio, se saltó la fila para obtener una oportunidad por el campeonato de WWE. En referencia a Carmelo Hayes, dice que tiene dos opciones. Que la primera es que lo noquee en el centro del ring y que la segunda es que luche ante AJ Styles y si gana dicho combate, él irá donde Nick Aldis para que le dé una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos. Pero que de cualquier modo, el final será el mismo con Carmelo Hayes escuchando al público gritar LA Knight. Acto seguido, pide un árbitro y se disputa el primer combate de la noche. AJ Styles se enfrentaba a Carmelo Hayes. Qué bueno tener al fenomenal de vuelta en televisión y en su noche de regreso en acción en los encordados. Es el que empieza dominante aplicando unas patadas voladoras. Después busca la Moose Out desde la segunda cuerda, pero Carmelo lo evita y conecta un lazo desde la segunda cuerda. Seguidamente le hace la suplex, lo lanza contra la mesa de comentaristas y lo encierra en la single leg Boston Crab. Aparentemente, el fenomenal se hace daño en la pierna izquierda. Este último contraataca con una quebradora, pero se hace más daño en la pierna y el árbitro detiene el combate a favor de Carmelo Hayes. Ya que un médico atiende a AJ Styles y concluye que no puede seguir luchando más. El Ignite aprovecha para aplicarle la BFT a Carmelo Hayes y lo deja hecho mierda en el centro del ring. No creo que sea real la lesión de AJ Styles porque si fuera real no lo estarían enfocando. Se ve a kilómetros que fue KFEP, aunque sí me pareció sumamente extraño, ya que no me di cuenta en qué momento AJ Styles en el KFEP se lastimó la pierna. Me recuerda al infarto que sufrió Eddie Guerrero en televisión, que lo estaban enfocando en todo momento y se notaba que era KFEP. Cuando un luchador se lastima en la vida real, precisamente no lo están enfocando y hacen la señal X para dar a entender que es algo que se sale del libreto. Vamos, esa fue mi impresión. No creo que AJ Styles se haya lesionado en la vida real. Lo más seguro es que lo metan en el panorama titular y puede que tengamos una fatal de cuatro esquinas por el campeonato de los Estados Unidos en un próximo pay-per-view entre LA Knight, Carmelo Hayes, Andrade y AJ Styles. Luego llegó la hora de la Dumpster Match, ya que Michin se enfrentaba a Chelsea Green en un combate de contenedor que de verdad fue sumamente entretenido. Chelsea es una mamada. Le sale genial el papel de Karen. Es que lo interpreta muy bien. Nada más sonar la campana, ambas mujeres se golpean con el palo de Kendo. Michin conecta un salto suicida y saca el cubo de basura, la mesa, como también una bandeja. Aplica la dropkick desde la tercera cuerda. Chelsea contraataca, lanzando a su rival contra el contenedor. Tras el corte comercial, Michin aplica una suplex alemán y va a hacerle su finisher, pero no sé qué rayos sucedió ahí. No sé si lo terminó bocheando o si Chelsea debía esquivarlo. No sé qué carajo sucedió ahí. Igualmente, Chelsea respondió con una Canadian Destroyer y la metió en el contenedor. Iba a cerrar la tapa, pero Michin contraatacó golpeándola con las bolsas de basura. Al fin aplicó su finisher, colocó el cubo de basura en la cara de Chelsea Green y aplicó una tremenda sentón desde la tercera cuerda. Tras ello, colocó una mesa en el contenedor y Piper Niven, vestida de barrendera, la atacó por la espalda, pero se la terminó metiendo contra el contenedor. Chelsea aprovechó para patear a su rival en la cara, pero Michin logró cargarla con una sola mano para así ejecutar un bombazo contra el contenedor y llevarse la victoria cerrando la tapa del contenedor. Michin se venga de Chelsea Green y, vamos, lo mejor sin duda fue cómo Chelsea salió del contenedor llena de basura apestando y luego, como más tarde, caminó por los bastidores y un montón de luchadores se burlaban de ella. Primero Pretty Deadly, después Austin Theory y Grayson Waller, tras ello Humberto Carrillo y Ángel Garza, hasta que llegó a la oficina de Nick Aldis. El gerente general de SmackDown ponía cara de asco por lo mucho que Chelsea Green apestaba y esta última se marchó de la escena asqueada en busca de un baño. De verdad que Chelsea Green me parece un talento infralorado, encaja perfectamente en este tipo de rol, en ser una mujer engreída, egocéntrica, que al final la terminan humillando con cosas del estilo. Me gustó esta Dumpster Match, hacía años que WWE no realizaba un combate del estilo y dado el personaje que tienen tanto Michin y Chelsea Green, pues encajaba bastante bien. En backstage, Bianca Belair y Jade Cargill se muestran muy amigables con Naomi, diciéndole que esa noche debe darle una lección a Tiffany Stratton y que tras vencerla lo podrán celebrar junto a ellas. Tras ello informan que serán las anfitrionas de Bad Blood hasta que Bayley aparece en escena, las campeonas femeninas en pareja se marchan, ya que detestan a Bayley y le asegura a Naomi que en Bad Blood destronará a Nia Jax y que la primera mujer que recibirá una oportunidad por el campeonato femenino será Naomi. Esta última está de acuerdo y ambas mujeres se abrazan. Entonces, justo seguido, Bayley entra en escena, demanda la presencia de Nia Jax, esta última sale con la Miss Money in the Bank Tiffany Stratton y comenta que si Bayley tiene algo que decirle, que se lo diga a la cara. Bayley señala que ella de pequeña vio a mujeres como Beth Phoenix, Molly Holly y Victoria portando el campeonato femenino y que lo hicieron ver como algo realmente importante, mientras que Nia Jax, según ella, nunca ha entendido lo que significa llevar dicho cinturón sobre su hombro. Admite que Nia es una luchadora muy dominante, pero que hay dos mujeres que pueden arrebatarle el cinturón, que una de ellas es ella misma, prometiendo que lo hará este sábado en Bad Blood y que la otra es Tiffany Stratton, asegurando que no lo hará por ser lo suficientemente buena, sino más bien por poseer el maletín de dinero en el banco. Bayley afirma que Tiffany Stratton se terminará cansando del trato que le da Nia Jax y canjeará sobre ella. Ante ello, Tiffany asegura que ella no necesita el maletín para vencer a Nia Jax. Esta última se lo toma muy mal. Tiffany se pone nerviosa, empieza a tartamudear, trata de complacer a Nia Jax y le dice a Bayley que debe inclinarse ante la reina. Ya por último, Bayley dice que ella no respeta a Nia Jax, pero que reconoce que es una campeona dominante, pero que sin embargo no tiene ningún tipo de respeto a una perra sucia como Tiffany Stratton. Tiffany trata de golpearla con el maletín, Bayley esquiva el golpe, tras ello ataca con el maletín a Nia Jax y se marcha del cuadrilátero. Tras ello, Tiffany Stratton toma el maletín, la referee ingresa al ring, la rubia duda en canjear sí o no y Nia Jax cuando se percata de lo ocurrido, abandona el ring y se pone de muy mala hostia, ya que más tarde se encuentra con Tiffany en los bastidores, indicándole que debe centrarse en Liv Morgan y su campeonato mundial femenino, ya que lo pondrá en juego en Badblot y además le pide a su compañera que jure que jamás la traicionará. Tiffany afirma que ella nunca traicionará a Nia Jax, ya que después de todo es su reina. Está bastante claro que Tiffany Stratton tarde o temprano termina canjeando ante Nia Jax, puede que sea hoy en Badblot, ya que Nia Jax lucha ante Bailey, no me extrañaría que la rubia termine interfiriendo, aunque dado el buqueo que ha tenido, tengo el presentimiento de que puede terminar fallando el canjeo. Habrá que ver qué sucede esta noche. Yo creo que aún van a darle más construcción a esta rivalidad, ya que el reinado de Nia Jax da para rato y Tiffany Stratton me parece que necesita más desarrollo para eventualmente convertirse en campeona. En los bastidores, Carmelo Hayes le pregunta a Nick Aldis a ver cuándo recibirá su oportunidad titular, ya que ha ganado esa noche. El gerente general de SmackDown le dice que en esos momentos lo que más le preocupa es el estado de AJ Styles y que la próxima semana podrán hablar de su oportunidad titular. Carmelo se marcha de la escena y Nick Aldis sigue asqueado, ya que su ropa huele mal debido a Chelsea Green. A continuación, Naomi se enfrentaba a Tiffany Stratton. La Miss Money in the Bank cada vez está más en la mierda. Naomi fue quien dominó gran parte de la contienda, aplicó una Face Buster seguido de una Suplex. Tiffany contraatacó con la Slingshot Senton. Naomi se salió de la cuenta, logró dejarla en el filo del ring y le dio un tremendo golpe con su enorme culazo. Ya sabéis, el Eat My Jazz. Tras ello conectó las patadas voladoras seguido de una Spinning Bulldog. Iba a aplicarle otra Face Buster, pero Tiffany lo contrarrestó haciendo el pino y la pateó en la cara. Tras ello, Naomi buscó la Moonsault, pero Tiffany lo evitó. Y aplicarle la Handspring Elbow, pero Naomi lo contrarrestó al todopoderoso paquetito. Y así se llevó la victoria por la cuenta de tres. Para los cinco minutos que lucharon fue decente, Naomi se lleva la victoria sobre Tiffany limpiamente y la Miss Money in the Bank siento que semana tras semana va perdiendo ese aura, o bueno, más bien ese apoyo de la fanaticada que tenía desde que debutó en el roster principal. No estoy muy convencido de que su canjeo del maletín vaya a ser exitoso, a menos de que Triple H le dé un manejo mejor. Desde los bastidores, el linaje realiza una promo y Jacob Fatou dice textualmente lo siguiente. Yo amo a mi jefe tribal. Mis hermanos tonganos aman a nuestro jefe tribal. Nashville, Tennessee, todos ellos aman a nuestro jefe tribal. DIY, Street Profits, Cody Rhodes, Joder, hasta Roman Reigns, todos aman a nuestro jefe tribal. Y cuando amas a nuestro jefe tribal, aprendes a respetarlo. Y cuando aprendes a respetarlo, acabas por adorarlo. Y si no haces nada de estas tres cosas, al final del día aprenderás a reconocer al verdadero jefe tribal. Solo Shikoa mira fijamente a la cámara y dice acknowledge me. Me da mucha gracia, Jiko Fatou, la energía con la que habla. Y a ver qué tal le va el día de hoy en Bad Blood, en esa lucha en parejas junto a su jefe tribal. En la lucha estelar, los campeonatos en pareja estaban en juego. Tama Tonga y Tangaloa del linaje, Tomaso Ciampa y Johnny Gargano de DIY y Angelo Dawkins y Montes Ford de los Street Profits luchaban en una ladder match. Me gusta este concepto de Triple H, esto de que en los pay-per-views minoritarios haya cinco luchas y que en el SmackDown previo al pay-per-view se dispute un combate importante, ya sea por los campeonatos en pareja o por el campeonato de los Estados Unidos. La lucha fue todo un caos, nada más sonar la campana, DIY y Street Profits unieron fuerzas para atacar al linaje, lo sacaron fuera del ring y después lucharon ya entre ellos amistosamente en busca de los cinturones. Tama Tonga y Tangaloa al de poco regresaron al cuadrilátero e hicieron uso de la escalera para machacar a sus contrincantes. Lanzaron a Tomaso Ciampa y Angelo Dawkins contra la misma, hasta que este último contraatacó con un tope con Nilo y Montes Ford más de lo mismo. Sacó una mesa para darle más juego a esta lucha, después DIY le aplicó la Sutter Machine a Tama Tonga y el Meet in the Middle a Tangaloa, que tenía la escalera en mano. Angelo Dawkins sacó a Tomaso Ciampa y Johnny Gargano de la escalera y le aplicaron una super blockbuster por encima de la escalera. Oye, menos mal que Montes Ford no se mató. Obviamente el spot era muy peligroso, ya que debía saltar muy alto y no le salió del todo bien. La caída no fue perfecta, pero tampoco fue horrorosa, es decir que el pobre no se los mató. Pero oye, un pequeño margen de error y tranquilamente se partía el cuello. Se arriesgó mucho en ese spot, pero menos mal que no le ocurrió nada. Después, DIY y los Street Profits otra vez más unieron fuerzas, ya que Gargano y Ciampa los golpearon con la silla y Montes Ford aplicó una espectacular Frogs Plus sobre la mesa. Y acto seguido, le aplicaron un bombazo a Tamatonga sobre la mesa de comentaristas. Fue muy satisfactorio ver a los tonganos hecho mierda tras el golpe contra la mesa. Eso sí, seguidamente DIY atacaron a Angelo Dawkins en busca de los campeonatos en pareja, pero Montes Ford saltó desde la tercera cuerda para llegar a la escalera. Los cuatro intercambiaron golpes y terminaron cayendo contra la escalera que estaba en la esquina. Así es como Tamatonga agarraba la escalera y Tangaloa descolgó los campeonatos en pareja para así retener exitosamente sus cinturones. Sí, así como lo escucháis, el infame Tangaloa es quien da la victoria a su equipo y hubiera sido maravilloso que tras descolgar los cinturones se hubiera caído de la escalera. Le hubiera hecho honor a su personaje del botch personificado. Buen combate en escaleras. Los tres equipos se lucieron. Yo sinceramente me esperaba un cambio titular. Tenía el presentimiento de que los Street Profits iban a convertirse en campeones en pareja, ya que Michael Cole en la mesa de comentaristas no paran de recordarnos que no se convertían en campeones en pareja desde el año 2021, pero el linaje sigue con el oro. En fin, esto me recuerda al año 2023 y 2022, donde destinaban muchos recursos a la historia de The Bloodline, ya que actualmente sigue siendo de lo más importante que hay en WWW, a pesar de que no tenga la misma potencia que hace años. Paraná no tiene ni el mismo impacto ni la misma repercusión, pero sigue siendo de las historias más relevantes que tienen en la actualidad y por ello, pues bueno, siguen con el oro, Tangaloa y Tamatonga. A mí no es que me fascinen, de vez en cuando me dan gracia, especialmente Tangaloa, porque las cosas que hace, pues bueno, son de meme. Y bueno, espero que Roman Reigns y Cody Rhodes acaben de una vez por todas con esta agrupación, porque ya están en las últimas. Además, en sí, debió haber finalizado en WrestleMania 40 tras el final del reinado del jefe Terribal, pero han seguido alargando y alargándolo, y bueno, yo espero que pronto termine ya esta storyline. Así como finaliza este SmackDown, que lo califico con un 6. Hasta aquí el análisis y resumen del SmackDown de anoche. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.